Igual que usted, creemos firmemente que sin corrupción hay dinero para invertir en la gente, para invertir en Nuevo León. Queremos ser un gobierno incorruptible y eso nos va a generar tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León. Estamos ya actualmente licitando 1.500 camiones de gas, 110 camiones eléctricos, licitando la línea 4, 5 y 6 del metro. Vamos a duplicar el metro con la ayuda de la federación y decirle también que la aduana Colombia, le comentaba hace una hora, es una potencia enorme que tiene el país con el mercado americano y que por eso muchos están viniendo a Nuevo León, porque saben que esta aduana, como tiene la doble revisión conjunta, están cruzando en cinco minutos sus productos, sobre todo los productos vegetales, el aguacate, los fresh foods de anaquel, como dicen los americanos. Más tarde, si me permiten el evento del autoabasto, quiero decirle que en Nuevo León estamos muy orgullosos del programa Hambre Cero. Este programa va a apoyar a 430 mil personas neolonesas que tienen un tipo de pobreza alimentaria para, con estos bancos de alimento, darle sobre todo a los niños y niñas de Nuevo León la nutrición que merecen para estudiar, para salir adelante. Y además, en materia de seguridad, quiero agradecer aquí al general todo el apoyo que ha hecho por Nuevo León, ahora sí voy entrando a las buenas noticias, porque hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer, porque viene muy…